Música Hola que tal y bienvenidos a Cultura TM, este espacio para resaltar el talento local. Nos encontramos hoy con una artista de nuestra ciudad que mezcla rap con filosofía y otras tendencias para hablar de Latinoamérica, pero antes de ir con él vamos a presentar a nuestras compañeras de Cultura TM que nos acompañan hoy acá en Telemedellín Radio. Ani, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Por supuesto saludando también a nuestro invitado, mis compañeras, y qué felicidad siento de estar acá con ustedes. Vanessa Córdoba también nos acompaña acá, esta chica de Cultura TM que también cuenta esas historias bellas de nuestra ciudad. Yo feliz, hoy vamos con un flow violento, una cosa así deliciosa, vamos a ver artistas, música, todo, letras, me encanta, emprendimientos. Bueno, y hoy nos acompaña acá un artista, un talento de nuestra ciudad, él es Lucas Burgos. Lucas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar por acá acompañándolos a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno Lucas, tú tienes un proyecto, pero escuchemos antes de ir a hablar de ese proyecto, otro poquitico que nos enamore y que enamore a todos nuestros oyentes. Bueno Lucas, este proyecto se llama La Otra Esquina. ¿Por qué se llama La Otra Esquina? Contémosle a la gente de qué se trata. Pues La Otra Esquina es un homenaje en rap al filósofo y escritor envigadeño Fernando González, el brujo de Otra Parte. Pero como Otra Parte es y será el lugar secreto del maestro, nosotros estamos en La Otra Esquina. Porque a pesar de que hoy existe una infraestructura que se conoce como Otra Parte, esto no deja de ser sino una reminiscencia del maestro. Entonces, en homenaje a sus ideas de reivindicaciones de valores latinoamericanos, como no podemos estar en Otra Parte, decidimos estar en La Otra Esquina. Para hacer una reflexión frente a lo que significa ser colombiano y ser latinoamericano. Bueno, como así que un homenaje al brujo de Otra Parte, como así que un homenaje a Fernando González. Contémosle a la gente cómo a través del rap se puede hacer un homenaje a filósofos de nuestra región. Pues bueno, podemos empezar diciendo que Fernando González fue una persona muy divergente al sistema. Empezando por su tesis de grado, que le tocó cambiarle el nombre por una tesis. En un principio esa tesis se llamó El Derecho a No Obedecer. ¿Cierto? Y era una tesis sobre economías liberales que en un país tan godo, en su momento fue totalmente censurado. Entonces, el homenaje parte de nuestra capacidad de decidir, alejados de la moral. ¿Cierto? Solo por el hecho de pensar y de ser autónomo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo derecho a no obedecer. Y por ahí empieza todo el homenaje a Fernando. También el tema de… hay un libro muy lindo de él que se llama Viaje a Pie, más o menos de 1920, en donde él hace una descripción del antioqueño. Y 60 años de que pareciera el flagelo del narcotráfico, Fernando González ya estaba describiendo a ese ser pedante, egocéntrico y machista. Entonces, esa capacidad que tenía el maestro de entendernos como colombianos, porque el arte, como es una representación simbólica de lo que somos, termina es como diciéndonos, vea, ojo que vamos es para allá. Entonces, de ahí viene todo ese homenaje al maestro, de que la música, más que una versión del entretenimiento, es un germen contracultural. ¿Cierto? Que lo que hace es avivar conciencias, como hacía el maestro de otra parte. Definitivamente un proyecto muy bonito, y esa palabra que tú decías, el derecho a desobedecer, y cómo el derecho a desobedecer entonces se empieza a generar y se empieza a expresar a través del rap, una cultura y un género musical que nace también desde abajo, pero que nace también con ese tipo de rebeldía y con ese tipo de decirle a la sociedad algunas cosas. Demasiado lindo, Sandrita, pero bueno, aunque yo no sé mucho de rap, sí me gustaría preguntarte, ¿qué tan bien recibido es el rap, más que todo en una ciudad como Medellín? Medellín tiene una industria de rap muy impresionante, pues tenemos alcolíricos, que son un foco pues en este tema musical, en el mainstream. Yo creo que en Medellín el rap es muy bien recibido. Ahora bien, desde mi propuesta artística, ¿qué me preocupa? Y es que yo quiero proponer un género musical que aleje el hip hop del estereotipo gánsteril y pedante. No podemos soslayar que Medellín ha sido una de las ciudades más violentas del mundo por el tema del narcotráfico y que el hip hop en el Bronx, en los Estados Unidos, también se vio permeado por grupos gánsteriles, que lo que hacen es llevar a las personas a la delincuencia, a otros temas que se vuelven muy violentos. Y en la otra esquina queremos alejar esas ambas perspectivas. Bueno, antes de que vayamos con Vanessa, que tiene unas preguntas muy estrictas, unas preguntas muy claves, explicómosle a los oyentes un poquito algunos términos de los que tú has hablado acá, que de pronto no conocen. Primero, tú hablas de los géneros no mainstream. Contémosle a la gente qué son los géneros no mainstream, porque muchas personas no saben y tienen esa curiosidad también de entender un poquito de estos sonidos que también hacen parte de esa sonoridad de Medellín, por decirlo así, y los prototipos gánsteriles. Perfecto. Hablemos primero de la música mainstream y de la música independiente. Entonces, la música mainstream es la que ha logrado entrar en los circuitos de distribución de manera masiva y monetiza a través de las IP, que es la propiedad intelectual de los artistas. Esa es la música mainstream, ¿cierto? La que se mueve mucho. Y la música independiente son estos proyectos artísticos y culturales que están en un proceso de subir al mainstream, porque es que a uno como artista le interesa que lo escuchen, le interesa que lo compartan. Entonces, eso es el mainstream, son esos artistas que han logrado llegar a esta cuota de audiencias impresionantes. Y cuando hablo por otro lado de estereotipos gánsteriles, me refiero a estereotipos de violencia, de la palabra misma no lo dice, de gánster, alusivos pues con el tráfico, no necesariamente de droga, ¿cierto? Y Medellín ha estado muy viciada por lo gánsteril, pues el estereotipo que nos dejó Pablo Escobar y todos los imaginarios que nos dejó ese mundo, aún perviven. ¿Y cómo sabemos que perviven? Porque vemos que en las letras de hip hop, muchas de ellas en el mainstream, todavía se hace una apología a las drogas, a la violencia y al sexo. Y aunque una persona haga X o Y conducta, yo creo que la música no es un espacio para esa apología, la música es un espacio para la contracultura. ¿Y qué es esto de contracultura? Es la capacidad de no obedecer, ¿cierto? Cuando la cultura te dice, vas a ir por el frente, yo digo, no, yo quiero dar la vuelta. Lucas, hace años hablábamos de los sonidos underground, ¿cuál es la diferencia entonces de lo underground y lo mainstream? Al underground no le importa entrar en el mainstream, entonces, por ejemplo, en el hip hop se ve mucho eso, vemos, por ejemplo, a los jóvenes que hacen freestyle, que son unos pelados, pues, que tienen una capacidad para el repentismo impresionante, pero si vos vas y les decís a estos muchachos, venga, grabe una canción, no, no les interesa. Entonces, ahí yo haría esa discriminación, ¿cierto? Entre lo underground, lo independiente y el mainstream. Bueno, también enfocémonos un poquitico más en este proyecto. ¿Quién más hace parte? ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está remándole a esta propuesta? Principalmente podemos decir que el aliado estratégico es Leonardo Sierra Osa, productor musical de la obra de La Otra Esquina y paralelo a ello hay un sinnúmero de singularidades que entran a enriquecer el proyecto. Entonces, en el último disco que grabamos, que fue reconocido como una de las mejores producciones discográficas del país, están Chalupa Travel, están los de Ferales, está Diego Ortiz Morales, está Satélite, está el Mongo Mongo y detrás de estas agrupaciones otro sinnúmero de artistas. Mucha gente, ven. ¿Y qué sintieron con ese reconocimiento? Hay un suspiro, mujer, porque el quehacer del arte es un poco precario e ingrato. Entonces, cuando incluso el disco América sin Ecto, que es un apoyo abierto al paro nacional, y es muy curioso que un disco que sea abiertamente en apoyo al paro nacional, pues haya sido premiado por el gobierno de Duque. Yo aún no sé si eso es una gratitud o una de esas cosas absurdas que pasan en la vida, porque incluso el disco tiene dos canciones dedicadas a Duque y a la inoperancia de su gobierno y al Estado asesino que representa. Bueno, yo voy a hacer una preguntita por ahí. Sí, porque me pareció muy curioso que ahora mencionaste que como que te gustaría mostrar ese factor diferenciador entre lo que es Hip Hop y lo que es Rap. ¿Cuál es esa diferencia? El Rap es la expresión sonora del Hip Hop, porque el Hip Hop es una cultura que viene con el Breaker, con el DJ y con el Graffiti. Y por cuarto elemento está el MC, que es el que llaman al maestro de ceremonias, que es el rapero. Entonces, ahí se diferencian esos dos conceptos. Creí que de pronto era como una electrónica que, pues para los que no nos gusta mucho, es lo mismo, pero siempre tiene como que tecno, house, pero pues uno simplemente lo escucha igual. Pero la reflexión, o sea, cuando vos vas y hablas con una persona que no es del género, ve, estoy escuchando una canción de Hip Hop, no te va a decir nada, porque hace parte del movimiento. Pues yo les voy a contar, antes de que empezáramos, yo estaba acá con un compañero clave que hace posible toda esta transmisión, y me gustó, y empecé a cantar la letra y todo, o sea, me gustó mucho ese ritmo. Bueno, y es que justamente Lucas Burgos viene hoy a presentarnos ese lanzamiento de este disco, con el que él se ganó un premio a las mejores producciones nacionales, el disco de América Cinecdoc. Bueno, contémosle un poquito, antes de escuchar América Cinecdoc, contémosle un poquito a la gente de qué se trata América Cinecdoc y qué es Cinecdoc. Vale, vale, una palabra muy rara, empezando por ahí, es una figura literaria, la Cinecdoc es una figura literaria que nos dice que las partes definen al todo el todo define a sus partes, pero ambos pueden ser leídos de manera individual, entonces, ¿eso qué es? Un zancocho, ¿cierto? Usted puede ir cocinando el zancocho y a medida de lo cocinar, usted le puede ir echando cosas, y usted puede decidir si se come la carnita aparte, si la come con esto, y a la final uno va a hacer una reflexión de qué es América con todos sus procesos coloniales y hoy en día procesos decoloniales, eso es como un zancocho, ¿cierto? Pero ese zancocho es arte y cultura, ese zancocho nos representa. Ese zancocho sabe rico, y nos lo comemos a diario, ¿cierto? Como en estos días escuché algo muy bonito por ahí en una entrevista de la BBC donde entrevistaban a un aguacatero y decía que lo más tenaz del latinoamericano es que come huevo y eructa pollo, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de resiliencia, porque es que mire que hay una cosa muy particular del zancocho, es que el zancocho es una comida derivada de los gitanos, como los gitanos viajaban, ¿cierto? Dato curioso. Dato curioso, ¿qué es el zancocho? Es la comida que se hace con las obras. Imagínense. Entonces, hay un tema de resiliencia y de adaptarse y de continuar muy impresionante que nos identifica como latinoamericanos. Bueno, entonces, con esa diversidad latinoamericana, el zancocho, esto, con toda esa cultura que identifica al latinoamericano con esa diversidad, con todo ese montón de razas, con todo eso que nos han importado también desde Europa, desde África. Vamos a escuchar entonces América CinecDoc. Somos latinos de desmestiza, de sangre negra, blanca e indígena. Somos la mezcla de cientos de dioses, el sincretismo de los colores. Somos latinos de mente fría, de sangre caliente. Bueno, Lucas, contémosle entonces a la gente cuál es ese premio que ustedes se ganaron del Ministerio de Cultura y con el que hoy es posible que la gente pueda escuchar América CinecDoc. Bueno, pues, te voy a corregir en algo. Gracias al premio, la gente no lo puede escuchar. O sea, esto ha sido un proceso largo. El disco se grabó en el 2019 con un estímulo de la Alcaldía de Medellín. En el 2020 recibió un estímulo de la Alcaldía de Envigado con lo que se complementó y el disco está disponible en plataformas digitales desde el 2019. ¿Qué es lo que pasa? Que presentamos el disco al Ministerio de Cultura para poder recibir recursos que nos permitieran impulsarlo. Y el Ministerio de Cultura dijo que el disco hacía parte del patrimonio inmaterial colombiano y por lo tanto habría necesidad de volverlo material. por eso prensamos el disco y hoy es un disco pues que a través de laotrasquina.rap quien quiera lo puede adquirir. Y básicamente el premio es ese reconocimiento al aporte simbólico que tiene la otra esquina para el país. Eso es algo que al productor, que a los músicos participantes nos hizo sentir muy conformes con nuestro quehacer porque es que a la final uno escribe, uno pinta, uno hace algo para conmover al otro. Esa expresión. Entonces el haber conmovido pues podemos decir en este momento al país es algo sobrecogedor. Bueno, hay algo muy particular en el disco que yo puedo mirar, ¿cierto? Y es que justamente habla de América y de esa diversidad latinoamericana y de toda esa diversidad que nos compone pero también tiene una diversidad en sus canciones y en los artistas que participaron porque tenemos artistas como Satélite, algún día tendremos a Satélite y acá les mostraremos toda esa explosión musical caribeña que tiene este joven a través del funk, a La Fragua, a Ferales, a Mongo Mongo, ¿qué sintieron? ¿y por qué ese disco tiene tanta diversidad del talento local como tal? Bueno, en primer lugar yo soy comunicador social y periodista por profesión, yo no soy músico, yo no distingo la de mí, entonces eso me permite explorar porque yo llego al estudio a tararear, es un ejercicio muy curioso y ¿por qué tanta diferencia? porque en la diversidad está el placer, yo pienso que uno hacer música para hacer rock and roll toda la vida o hacer música para hacer cumbia toda la vida no va a generar el placer que permite diversificarse, entonces por eso en este disco pues yo crecí escuchando ACDC, de Flepa, de Iron Maiden, ¿cierto? Pero cuando uno llega a este disco entonces encuentra cumbia, encuentra el chucuchucu, encuentra un poco de salsa, un poco de rock, un poco de funk, dice uno más allá de ese gran sancocho, también es esa gran representación de la vida porque es que la vida también es una pluralidad, una vida en singulares es como muy plana, entonces es esa. ¿Sabes qué pensaba en este momento que estabas hablando? Que todos nos estamos reinventando, pues la palabra más trilla, resiliencia, todo eso, bla, 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 bueno de la pandemia, pero todo el tiempo nos estamos reinventando y mira qué montón de cosas tan bonitas salen y fluyen de las personas que están pensando también en esa historia, en ese pasado y ahora lo estamos convirtiendo en arte. No, ahora en Medellín y en Colombia yo creo que hay una explosión simbólica muy tenaz porque la mayoría de colombianos nos estamos preguntando quiénes somos y para dónde vamos y esa pregunta por nuestra identidad nos define. Bueno, vamos cerrando entonces este programa de Telemedellín Cultura en Telemedellín Radio con una propuesta de nuestra ciudad que mezcla filosofía con rap, con diversidad, con de todo porque estos chicos mejor dicho tienen de todo para una propuesta musical pero también una propuesta de vida. Lucas, ¿dónde puede la gente ver en redes sociales toda la propuesta musical de la otra esquina pero también no solamente la propuesta musical sino todo eso que ustedes a través del arte están promocionando en nuestra ciudad? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como laotraesquina.rap y a finales de este mes vamos a lanzar laotraesquina.rap.com entonces ahí seguimos trabajando Bueno, la invitación a todas las personas para que sigan a Lucas en sus redes sociales y para que estén conectados con laotraesquina.com nosotros los dejamos del día de hoy pero con esta canción América sin Nick Doc muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Chao, chao de los colores somos lágrinos de mente fría de sangre caliente Ave María somos del monte jaguares salvajes somos del cielo Aves Ravios